Hoy vamos a hablar un poco del paro nacional del 21 de noviembre. En el segundo semestre del año se ha evidenciado una incertidumbre política a nivel mundial, en línea con las movilizaciones sociales que se han presentado en Chile, el Líbano, el Reino Unido, Francia. Particularmente en Chile, las movilizaciones que comenzaron desde octubre han impactado significativamente la confianza de los inversionistas sobre los activos locales, en relación con el peso chileno, la bolsa chilena y los bonos soberanos. El 21 de noviembre comenzaron las movilizaciones sociales aquí en Colombia. Si bien los activos locales, especialmente los de renta fija, registraron importantes desvalorizaciones durante los primeros días de las movilizaciones, hemos visto una importante recuperación durante las últimas semanas, en línea con el hecho de que Colombia cuenta con fundamentales muy fuertes, un crecimiento económico por encima del 3%, una de las únicas economías de la región que está creciendo a esa tasa, una inflación que converge al rango meta del Banco de la República y retornos muy positivos. Es por esto que aprovechamos para sostener los fundamentales que tiene Colombia y el hecho de que es un atractivo inversión importante a nivel mundial. Nosotros como Mesa aprovechamos la volatilidad como oportunidad de inversión. Sin embargo, creemos que los fundamentales de Colombia continúan generando un potencial de valorización importante para los portafolios. Creemos que Colombia continúa con sus fundamentales fuertes y sólidos, siendo un atractivo inversión a nivel mundial.